La llevan y te la quitan, tienes que dejar la china para que la gente se ponga. Y te lo único que te lo llevas, con 10,000, 300,000, te pases y ya no sigas. Ya se puede, ya se pasa, se pasa, ya no se paga, ya se puede ver, ya se las ganan. Ya se las ganan, la mano, ya la llamo, ya la llamo. ¿Ya viste David? ¿Dónde? Fuerte, corre, corre, corre hijo, corre, corre, avanza. Ángel, ¿de favor? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Espérale! ¡Pégale! Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. 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 Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. 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 Pepe, 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 Pepe. Pepe, Pepe, Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe. Pepe, 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 Pepe.